Vienes como lluvia que sana y que conforta mi alma para poder caminar Eres como el aire que sopla, que me da vida y me toca para poder continuar Siento como llenas mi vida, entre tus brazos me cuidas dándome gozo y paz Quiero que mi corazón sea ese lugar donde pueda todo tu amor habitar Juntos viviremos por siempre sin importar lo que vea, nada nos separará Brillando mis ojos por ti, pues desde que te conocí, Jesús tú me haces feliz Vienes como lluvia que sana y que conforta mi alma para poder caminar Eres como el aire que sopla, que me da vida y me toca para poder continuar Siento como llenas mi vida, entre tus brazos me cuidas dándome gozo y paz Quiero que mi corazón sea ese lugar donde pueda todo tu amor habitar Juntos viviremos por siempre sin importar lo que vea, nada nos separará Brillando mis ojos por ti, pues desde que te conocí, Jesús tú me haces feliz Juntos viviremos por siempre sin importar lo que vea, nada nos separará Brillando mis ojos por siempre sin importar lo que vea, nada nos separará Brillando mis ojos por ti, pues desde que te conocí, Jesús tú me haces feliz Siento como llenas mi vida, entre tus brazos me cuidas dándome gozo y paz Siento como llenas mi vida, entre tus brazos me cuidas dándome gozo y paz Quiero que mi corazón sea ese lugar donde pueda todo tu amor habitar Quiero que mi corazón sea ese lugar donde pueda todo tu amor habitar Juntos viviremos por siempre sin importar lo que vea, nada nos separará Brillando mis ojos por ti, pues desde que te conocí, Jesús tú me haces feliz Brillando mis ojos por siempre sin importar lo que vea, nada nos separará Brillando mis ojos por siempre sin importar lo que vea, nada nos separará Brillando mis ojos por ti, pues desde que te conocí, Jesús tú me haces feliz Brillando mis ojos por siempre y la opción exacto Brillando mis ojos por siempre y la